Fueron volando en ellos Fueron volando en ellos Te voy a hacer esta reta ¿Eh? Te voy a hacer esta reta Bájate vente Bájate Chau, abuelo Pua, abuelo Acámate con esa botella frijol Acámate con esa botella Una, dos, tres Sextra round No señor Fueron dos a favor de empate Cierto Oh que verga pues si cierto Ustedes no fueron a estar Y como no decían nada Fuiste pues por unos minutos Si uno se ve más